¡Suscríbete al canal! Estiliza, encuentra la dirección, es súper fácil de llegar, te encuentras frente al Coliseo Sela, está Joel, está Claudita Rosas, Claudia Sparrow, bueno y la cantidad de profesionales, así es, que te atienden desde, como lo dije en Facebook, desde el más mínimo detalle hasta todo lo que es arreglo personal, manicure, pedicure, maquillaje y peinado y tiene todo lo último en tendencias. Te cuento que Joel acaba de tener un curso también, todo lo que es tinte, peinado, maquillaje y está rayando. Así es, y a Rodo se ha ido a atenderse, ha quedado regio más de lo que es y una buena imagen, o sea, la cara importa mucho, o sea, Rodo, auto, tal, no, mentira. Antes de ir a la siguiente ruleta, me voy a parar chicos, porque de verdad creo que lo amerita, no, realmente, gracias a Diversia, por todos los atuendos que nos dan grabación tras grabación, fieles a Habla TV, Rox, un beso grande porque siempre nos dices que nos queda bien, que nos queda mal, que nos quedaría perfecta y la ropa de marca, sobre todo eso. Pagamos un poquito más, pero sabemos que la ropa nos va a durar. Buena calidad. Así es. Ahora sí, nos vamos a ver qué es lo que tenemos en nuestra siguiente ruleta y ya venimos. Nos encontramos en el Centro Cultural Peruano Norteamericano. Estamos en la institución educativa privada cultural y esta es una iniciativa, un pre-school que definitivamente les tiene que cambiar la vida a todos nuestros hijos porque todos necesitan aprender inglés y no hay mejor momento que desde que son pequeñitos. Así que vamos a ir a buscar a la directora para que nos muestre todas las instalaciones. Síganme. Definitivamente, muchas gracias por habernos invitado para hacer este recorrido porque yo creo que más de un papá se ha quedado con la expectativa de dónde es y qué hacemos para llegar. Y cuéntanos, ¿cuál es la iniciativa? ¿Qué es lo diferente de este colegio? Bueno, lo diferente que pueden ver es la infraestructura. Las aulas están diseñadas especialmente para los niños pequeños. Nos estamos acogiendo a los niños de 3, 4 y 5 años. Y la parte externa puedes ver que están manteniendo la tradición antigua tacneña. Tienen mojinete, todo. Cierto. Y tenemos aquí, por ejemplo, este es el aula de 3 años. Pasemos. Aquí tenemos el aula de 3 años en la cual reciben aquí lo que es el aprestamiento. Toda la ambientación está en castellano. Tienen sus mobiliarios especialmente para los niños donde pueden guardar sus útiles personales. Las mesitas y las sillitas están acondicionadas al tamaño de los niños. ¿Y ahora dónde estamos? En un ambiente diferente que es la casita de inglés. En la cual aquí los niños ingresan con la profesora de inglés y toda la ambientación cambia. Está en inglés. Todo lo que recibieron en su aula inicial de prestamiento, ya sea de 3, de 4 o de 5, aquí lo van a recibir, pero todo en inglés. Las ayudas visuales están todas en inglés y lo trabajan junto con la profesora. Tenemos los baños diseñados para los niños que los llamamos los baby waters. Tenemos los baby waters para niñas y para los niños. Están acondicionados de acuerdo al tamaño para que sean fáciles y accesibles para ellos. Los lavamanos. Ahora nos encontramos en el aula de arte, donde realizan sus actividades gráfico-plásticas. Aquí los niños a partir de las 12 del día los traemos, los cambiamos de ambiente de las aulas y los traemos aquí donde pueden disfrutar el trabajo con pinturas, con crayolas y los cambiamos de ese ambiente. Claro, y cambiando de ambiente, ellos también se distraen un rato y, claro, ya no están ahí todo el rato sentados y escuchando un solo salón. Eso es cierto. Ese es un aula pequeña donde acogemos, ustedes saben de que nuestra acogida a los niños son 15 niños por aula, entonces trabajamos en grupos personalizados. Ese es uno de los ambientes. Tenemos otro ambiente. A ver, vamos para allá. Me imagino que este es el lugar donde más les gusta estar. ¿Qué hacen ellos aquí? Aquí es en la parte psicomotriz. Tenemos dos ambientes. Un ambiente donde al inicio hacen la parte motora gruesa. Una vez superado ese ritmo de trabajo, ya pasan lo que es un poco más fuerte los movimientos. Lo que es lateralidad, derecha e izquierda, encima de abajo. Y al final del año trabajan los dos módulos. Ese definitivamente parece un centro de internet, pero de Estados Unidos. Todo está recreado con la computadora, con un modelo típico de ellos. Cierto. Este ambiente es nuestra sala de cómputo. Bueno, donde los niños están entrando aquí en las horas de clase para hacer sus juegos interactivos. Juegos interactivos que están conectados en la computadora en inglés y en castellano. Y cada niño desde los tres años está frente a la computadora, pero siempre con el apoyo de la profesora. Perfecto. Bueno, hemos visto que los papás están felices, así que yo me imagino que esto augura para mucho más. Y a todos los papás que se han quedado con la icónita, vengan hasta el Centro Cultural, porque aquí van a poder encontrar todos estos ambientes. Y la misma directora les va a hacer todo un recorrido con el que hemos hecho hoy. Muchas gracias por todo. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Chico, y lo comentábamos al inicio del programa que en el cultural ha aperturado un nuevo sistema de educación que es la educación inicial. Ahora con todo, esta globalización, pues que trata de enseñarnos el doble idioma que es el inglés. Es muy importante, ¿no? Porque para el desarrollo de lo que va a ser más adelante, el futuro trabajo de tu hijo, ¿no? Y si de repente necesitas salir del país, tienes las dos opciones en el idioma inglés. Y qué mejor que lo aprendan desde más pequeños. Y bueno, y si tú de repente ya creciste, ¿no? Estás trabajando y necesitas también aprender el idioma inglés, en 18 meses, súper intensivo, sales un experto. ¿No? Hablando muy bien. O sea, of course my horse, right? Yeah, baby, yeah. Bueno, vamos a agradecer también a la Cava de Parrillero, porque si tú quieres una cena romántica, de repente ahí Claudita dice que estás enamorada, que... Alguien de repente aquí puede hacer que te ofrezca una cena romántica, una parrillita... No, opino. ...con tus lucecitas, ¿no? Liendo la vela. O de repente, por ejemplo, también acompañada de una fina selección de guinos, la encuentras en la Cava de Parrillero. Así es, y si es de día y quieres ir acompañando a tus amigos como nosotras a tomarnos una leche de tigre o probar por ahí pescados y mariscos, el hermanito de la Cava de Parrillero, mar adentro. Gracias, Mari Cunio, por todo el apoyo de siempre, ya dos años consecutivos que venimos trabajando. Sí, así es. Nos vamos ahora sí a nuestra ruleta siguiente y ya venimos. Amigos de Habla TV, el día de hoy hemos venido a visitar aquí en Solari, en el sótano y en el primer nivel, a unos grandes amigos de la empresa multinacional Ardis. Esta empresa está dedicada a la inteligencia financiera, a los negocios del multinivel. ¿Cuánto tiempo lleva Ardis? ¿Hace cuánto que está aquí en Tacna? ¿Y qué es lo que ofrece? ¿En qué líneas a la gente que esté interesada en conocer esta empresa? ¿Qué tal? Mucho gusto. Miren, la empresa Ardis es una empresa que ya tiene más de 24 años en el mercado. Aquí en Perú recién vamos cuatro años. Es una empresa que hace multinivel o mercadeo en red. Ofrecemos cinco industrias distintas y diez formas de ganar, como lo dijo nuestro amigo aquí. Tenemos productos nutricionales, productos para el cuidado de hogar, productos para el café, productos bodys remodeladores que pueden hacerte ver regia en instantes, tanto para los hombres como para las damas. Y bueno, tenemos variedad que quisiéramos compartir con ustedes. Estamos también aquí con mi patazo Omar, vamos a invitarlo al hombre, el hombre cine, el hombre cine papá, la voz ex en Tacna. Cuéntanos, también estás en este sistema de negocios. Efectivamente, Rodolfo, qué gusto, por amigos de la Tacna. Sí, definitivamente Ardis es una empresa multilivel, sí, pero que te da ventajas que otras no te dan. Para empezar, nosotros somos accesibles en todo el sentido de la palabra con la diversidad que habías mencionado. No es absolutamente nada difícil hacer esto, no tienes que dedicarle todo el tiempo de tu día, apenas con dos horas o tres horas y años que le puedas explicar, que puedas reunirte con tu persona, con tus amistades. El hecho de que tú le hables a una persona, ya lo puedes jalar. Nosotros tenemos un equipo de trabajo y así nosotros nos desarrollamos y llegamos a lo que tú puedes ver, que tenemos una diversidad de productos, hacemos sentir mejor a la gente con toda nuestra gama de productos y además, obviamente, le genera ingresos extensos. Y ahora quiero invitar a Kari. ¿A Kari la conozco yo un tiempito atrás? Hola, Kari. ¿Cómo estás? Bueno, feliz de que primero encontrar, encontrar a In Situ, o sea, ver los productos, tocarlos, poder conocerlos. Por supuesto, conocer esta faja que es, a ver, lo voy a abrir. Esta es la estrella, ¿no? Esta es la estrella porque esta faquita ya se les ha conocido a algunas personas que la han comprado y les ha sido genial. Tiene, creo, hasta cero quirúrgico. Bueno, cuéntanos, este es el punto estrella, creo, ¿no? Este es el Body Magic. Para empezar, ¿cómo estás? Hola a todos, hola a Tagna. Este es el Body Magic. Esta prenda son prendas ortopédicas. No es un body cualquiera. Estas prendas ortopédicas lo que hacen primero es mejorar la postura, alinear la columna. Una persona que trabaja todo el día en la computadora puede tranquilamente ponerse estas prendas y inmediatamente va a haber un cambio inmediato. La remodelación viene como consecuencia de, el cambio es al instante. Apenas te lo pones, ya usted va a ver cambio, va a sentirse mejor y no hay cosa mejor que sentirse mejor. Salud, más que nada, ante todo. Obviamente, todos los que desean hacer el negocio no pueden obtener los productos con facilidad y empezar a ganar. No como ya les han explicado, ¿no? Van a ganar muy bien, van a tener disponibilidad de tiempo y lo mejor de todo, van a poder darse la vida que se merecen. Otra de las cosas que yo he visto interesante es, muéstrame por favor eso allá, el Artis Bronze, ¿sí? Bronceador, si viene de la época de playa, qué interesante. Aparte de este producto, te cuento que también tenemos lo que es la línea de nutricionales. Tenemos la línea de Levi Green, esto más que nada es para estar pilas, una persona que todo el día tiene que ir de acá para allá. Esto le da full energía para todo el día en forma natural, no hace daño a la salud para nada, no tiene el famoso efecto rebote, aparte que le ayuda a bajar de peso. También tenemos lo que es la línea de Nutri Shake. Con quinoa, con quinoa, nuestra quinoa peruana, el único en Perú que tiene nuestra famosa quinoa peruana. Esto reemplaza una comida para los niños, es excelente, con sabor a chocolate. Bueno, aquí tenemos dos de nuestros productos de estrella también. Dentro de la gran gama que muestra Artis, tenemos lo que es el café. Nuestro gran, más que seguro que más de uno ha escuchado sobre lo que es el Ganoderma y las enormes propiedades que tiene el Ganoderma, no solo a nivel neurológico, sino a nivel físico. O lo que tú desees, venir aquí a Artis, repito, aquí sale la banda, apúntalo y ven a enterarte aquí con mi amigo Omar, con Karina y por supuesto con Pati, bien atendido de manera personalizada. Una opción inteligente, que puedas tocar los productos, que puedas aquí en Sitón conocer todo este mundo grande de Artis. Nos vemos chicos. Chao. Bueno, ya hemos visto esta nota de los productos Artis en Tacna que ha entrado con fuerza al mercado y bueno, vamos a mandar un agradecimiento y un beso especial a todo este equipo de Artis que no solamente tiene fajas, sino otros productos como hemos visto en la nota. Y por ahí, si tú quieres ir al gimnasio o ya estás dentro de esos entrenamientos, quieres salir a correr, a tener un cuerpo estupendo, ahora que estamos cerca al verano, tienes que asistir a comprar los productos Nike en Total Sport. Lo mejor, como ya lo nombré, en productos Nike, por ahí los pantalones que son factibles para ir a entrenar, los politos, para nosotros los conjuntos, esos que si vienen de color, ya está Rodo haciendo el ademán de pelota. Se cuentan de Total Sport, estaba con nosotros hace bastante tiempo y ha vuelto a ingresar, así que un aplauso para toda la gente de Total Sport. Gracias. Y antes de ir a la pausa comercial, un saludo para DJ José Luis que se nos ha escondido por allá, no sé por qué no quieres leer. Sí, porque así ha venido, porque es la cajita DJ José Luis, sonido, el inmunación, ya saben, tienen el RPC 952 34 82 38 y el numeral 965 08 929 7. Para los tonos, para todas las fiestas, el hombre LED, las luces de colores, el humo por ahí que es hielo seco, la mejor música, las mejores mezclas y en Radio 1 de sábado, sábados y domingos. Sí, y los viernes en Cara Negra, no se olviden de ir a Cara Negra a probar las mejores hamburguesas de cordero. Todos los viernes es un tono con José Luis, te cuento que el otro día fui con la gente del banco y un tonazo, lo derrumbamos un día jueves, ¿ah? Y con las ganas de querer ir a Cara Negra, nos vamos a la siguiente pausa comercial y volvemos rápido, chicos. Ya venimos.